Ricardo, sí, bueno, pues, que pueden reabrir los estadios para que se juegue fútbol a puertas abiertas con la presencia de aficionados. Platícanos un poco acerca del tema. Claro que sí, Juan Carlos, muy buenos días. Pues sí, es un tema que el día de ayer a través de una carta enviada por el presidente de la Liga MX a los clubes, a los 18 clubes de nuestra liga, para analizar la situación de aceptar a los aficionados a los estadios. En ella dice que ya habló con la Secretaría de Salud y llegaron a un acuerdo en que los equipos deben dialogar con los gobiernos estatales y municipales para iniciar con la apertura de los estadios. Los equipos tienen hasta el próximo ocho de octubre para presentar los acuerdos al presidente de la liga y en su caso iniciar con la apertura de los estadios. Dentro de los protocolos que contempla el presidente de la liga se encuentran abrir hasta con el cincuenta por ciento de la forma. Aquí quiero hacer una pausa. Cincuenta por ciento del aforo de los estadios. Entendámoslo esto. Muchos equipos ni siquiera el cincuenta por ciento llegan. O sea, la verdad, las cosas. Muchos hasta en redes sociales en son de broma decían que el cincuenta por ciento, pero del total promedio del aforo que va de los equipos, lo digo con respeto aquí, ni el treinta por ciento del Cuauhtémoc se llena, y la gente preguntaba, entonces, de ese treinta por ciento que va, va la mitad del cincuenta, va únicamente al cincuenta, claro que es una broma eso, pero bueno, se levanta la suspicacia. Por ejemplo, otro más claro, en el estadio azteca podrían entrar hasta cuarenta y cinco mil personas a los estadios, lo cual también lo dudo, porque ni América ni Cruz Azul ya levantan tampoco esas aficiones. Se calcula que se ha permitido el acceso a los estadios hasta dentro de quince días, por ejemplo, en este caso del estadio azteca, cuando el América reciba a los rojinegros del Atlas. El protocolo incluye, no niños, todo el tiempo portar el cubrebocas, los boletos serán vendidos únicamente por internet y no se pondrán a vender más de cuatro boletos por familia. Bueno, eso también lo quiero ver. Revisión porque yo no creo esas situaciones. ¿Cómo le vas a hacer para controlar eso de cuatro por familia? Hazme el favor. Si no lo hicieron ahí, frente al taquillero, porque ahí estaba el negocio, se supone, eran amigos de los revendedores. Revisión de temperatura, filas con sana distancia, eso también lo quiero ver. Revisión de ropa y objetos prohibidos, bueno, eso ya es lo habitual. Si la autoridad local lo acepta, ya pueden ingresar los aficionados a los estados. De ser el caso que los gobiernos municipales acepten estos acuerdos, el próximo veintitrés, veinticuatro y veinticinco de octubre serán los primeros partidos a puerta abierta. Entre los partidos que se disputarán en esas fechas, por el caso aquí en Puebla, serían viernes veintitrés de octubre, Puebla recibiría del Cuauhtémoc a León, buen partido. El sábado veinticuatro de octubre, el América se enfrentaría contra el Atlas y el domingo veinticinco de octubre, el partido más atractivo de esa fecha, el Cruz Azul contra Chivas, citando algunos ejemplos de acuerdo a las fechas ya estipuladas. Son ideas, sueños, buenas intenciones, Juan Carlos, amigos que nos ven, pero la verdad, dudo mucho, por ejemplo, aquí en Puebla, caso concreto, que eso se lleve a cabo. Sí, no, es decir, finalmente algo que está ocurriendo es que, como tú no lo decías, finalmente los gobernadores de los estados o presidentes municipales son los que tendrán la última palabra en este asunto y Puebla sigue manteniendo una política de mucho control para evitar que se pueda llegar a disparar el contagio. Así es que, aunque existe esta autorización, aunque existe esta posibilidad, aunque para el semáforo federal estemos en color amarillo, Puebla sigue tomando medidas de semáforo anaranjado en función de contener la propagación de la enfermedad. Yo dudo que el Cuauhtémoc abra sus puertas. Así que, amigos aficionados al Puebla, a pesar de estas medidas y más de uno ya se ilusionó, creo que nos vamos por lo menos hasta el próximo torneo en estas situaciones de la apertura de los estadios, por lo menos aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Lo veo de la misma manera. Gracias, Richard.